El presidente ejecutivo del PRD y miembro de la Comisión Política Nacional, Darío Oleaga, al ser cuestionado sobre el futuro del partido luego del que el presidente Medina dijera anoche que no iría por la reelección y que semanas antes Miguel Vargas Maldonado dijera que la alianza del PLD continuaría solo en el escenario de Medina, consideró este martes que el PRD es una pieza fundamental para garantizar el triunfo, aunque no especificó de quién. El Partido Revolucionario Dominicano en el día de hoy, así como le hizo el gran apoyo al PLD en su alianza en el año 2016 que lo consolidó, así como puso aquí en la provincia de Duarte a ganar a un Amílcar Romero con un desempeño de un 8.30% en la provincia de Duarte, donde la gran diferencia partido a partido, PLD y el Partido Revolucionario Dominicano Moderno juntos con Siquión y E. de la Rosa, recuerden, fue escasamente unos 3 o 3.25%. La gran diferencia fue nosotros. Ah, se jodió el PRD. No, interpreten lo que se llama el desarrollo de la noticia y todas las vertientes que te pueden dar a ti. En el caso mío, no es Danilo, estamos abiertos para nosotros hacer una negociación importante no de consolidar, como se hizo en el 2016, lo que se llama un programa de gobierno aliado a un grupo de partidos. Las declaraciones fueron ofrecidas por el dirigente político en el marco de la entrevista de la sección El Cafecito del programa Matutino de Mañana, que se transmite de lunes a viernes por esta planta televisora. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.